En esta gran actividad de la Feria Nacional del Servicio al Ciudadano estuvieron presentes diferentes microempresarias y artesanas del municipio de Los Patios y el municipio de Villa del Rosario. Aquí las tenemos en Metro Noticias. Mi nombre es Angélica Ramírez. Bueno, Angélica Ramírez es una artesana del municipio de Villa del Rosario. ¿En qué parte vive? Del 20 de julio. Bueno, Angélica, cuéntenos esta elaboración de este templo histórico, ¿cómo la realizó? La realicé con arcilla, que es mismo tratada de acá. Tiene madera, tiene madera, arcilla, tiene porcelanicrón, palos de verdad, arbolitos de verdad, que saqué de acá mismo de Villa del Rosario, de las palmas de Villa del Rosario. Bueno, contémosle a la comunidad del municipio, ¿dónde pueden conseguir estas artesanías? Yo vivo en el 20 de julio en la calle 16, número 13173. ¿Un teléfono? 300-361-5182. Para el que adquieren estas artesanías típicas de Villa Rosario. Sí, típicas de Villa Rosario, como es el templo histórico y la casa del General Santander, que la tengo allá en la casa también. ¿No la puedo traer? ¿Está muy grande o qué? No, está demasiado grande. O sea, ¿se va a traer la de la Villa Antigua o qué? La Villa Antigua, sí, señor. Bueno, muy amable. Igual, como quedó, como está Villa Antigua, así la hice. Así. Bueno, esperamos que mucha gente le compre estas artesanías tan hermosas. Sí, señor. Eso esperamos. Ok, muy amable. Gracias. ¿Y a Jaira Duarte? Usted es microempresaria, ¿no? Pues sí, estoy tratando de ayudar a las mujeres emprendedoras Betel del municipio Los Patios para poder sacar adelante nuestra asociación. Bueno, básicamente, ¿por cuántas personas está compuesta esta asociación? Mi asociación está compuesta con 40 mujeres muy emprendedoras que estamos luchando para mejorar la calidad de vida de ellas y de su núcleo familiar. ¿Qué hacen básicamente? ¿Qué hacemos? Las mujeres emprendedoras Betel estamos gestionando en la parte de los lácteos, comida, que es lo que más vemos que tiene salida en todas las ferias que hacemos. Entonces, estamos de la parte de comida, lácteos y repostería. ¿Por qué le colocaron Betel? Betel le colocamos porque es un nombre hebreo que quiere decir Dios está con nosotras. ¿Por qué decimos eso? Porque verdaderamente Betel siempre ha ido de la mano del Señor, que es el que nos ha llevado. Y darle las gracias a nuestro alcalde Diego González, a la secretaria de la Mujer, por esta oportunidad que siempre nos da de tenernos en cuenta y lucharse para podernos sacar adelante. Y también al alcalde del Villa del Rosario, al doctor Pepe Ruiz, que haya venido y que nos haya colaborado y pedirle que siga haciendo estas ferias para que nosotros podamos sacar nuestros productos adelante. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias a usted. ¿Yolimar Murillo? Sí, Yolimar Murillo. Bueno, ¿usted es necroempresaria de qué sector? De los patios, de parte de la sabana. ¿Usted qué hace básicamente? Pues nosotros, yo tengo una asociación de mujeres que se llama Mujeres Emprendedoras del municipio de Los Patios. Nosotros queremos formar una microempresa de chorizos, que trata de chorizos ahumados, luego se llama choripatios y algo más. ¿No traemos a la cámara los choritos? Choripatios. El chorizo ahumado. ¿Cuántos chorizos trae? Trae 10. ¿10? Y vale 8 mil pesos. Sí, económico, ¿no? Económico, imagínense, más barato. ¿Es muy rico o qué? Sí, muy rico, no trae nada de grasa. ¿Sí? Sí. ¿Para que la gente conserve la línea? Sí, a la línea. Y tenemos el chorizo paisa. ¿Cuál es el de dulce? Trae 3 choricitas y vale 9 mil pesos. ¿Qué tiene de particular el chorizo paisa? Puede pura carne de cerdo. ¿Qué? Sí. Ah, bueno, muy amable. Entonces, invitamos a toda la comunidad, ¿cuál es la dirección o el teléfono que pueden llamarla para que ustedes puedan vender estos chorizos? Pues la dirección es la calle 23, número 458. El número del teléfono es 318-8358-774. Bueno, muy amable, ¿no? Bueno, gracias. Se venda mucho. De nada. Sí, mucho gusto. Me llamo María Eugenia Medina. Tengo Mujeres en la Cima, una asociación de los patios que agrupa 30 mujeres en este momento. Esperamos a subir más y propendemos pues al progreso de todas las mujeres, en todo sentido, apoyarnos. ¿Ustedes básicamente qué hacen? Yo hago muñequería y lencería, en tela más que todo. Hoy traje solamente una muestrica, que es una muñeca para colocar en la nevera. Manejamos básicamente cuatro colores, rojo, azul, anaranjado y verde. Es una muñequita que se puede lavar, una muñeca que es muy... un detalle bonito para regalar. ¿Cuál es la dirección o el teléfono para que le compren estas muñecas en los patios? Sí, el teléfono. 317-440-1053. Bueno. Estamos en el asentamiento humano allá de Brisa del Progreso en los patios. Bueno, muy amable, ¿no? Muchas gracias. Estamos con... Juliet Villabona. Juliet Villabona. Villabona, sí señor. Juliet, ustedes tienen un proyecto muy especial acá en el municipio de Villa Rosario. Contémosle de qué se trata. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de arte ruso. Este es un proceso de reciclaje de las latas de bebidas carbonatadas y de bebidas alcohólicas que se procesan, se limpian, se recogen, se limpian y se transforman en arte. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de esta técnica, se denomina arte ruso. Por eso nosotros somos la Asociación de Mujeres de Éxito de Villa del Rosario. Trabajamos con el corregimiento de la parada y pues realmente es un proceso bastante interesante y que muestra el arte de estas mujeres. Se ha hecho una pequeña exposición, tenemos unos cuadros, tenemos unos baúles, tenemos unos cofres, tenemos unas vírgenes que pretenden mostrar también el valor agregado al trabajo manual de estas mujeres. Bueno, ¿por qué el arte ruso? ¿Alguien recibió capacitación en este sentido? Sí, sí señor. Mi mamá Beatriz Vega es nuestra capacitadora. Ella tuvo unos cursos en Bogotá de arte ruso y pues hizo unos cursos también por internet de estos, de este arte y lo que pretendíamos era multiplicar y que cada una de las mujeres de la asociación tengan capacidad económica, independencia económica y también desarrollo psicosocial. Es importante resaltar que pues el proyecto como tal está planteado para que las mujeres precisamente puedan vender estas artesanías, son artesanías totalmente hechas a mano. Lo que busca, ¿por qué arte ruso? Precisamente porque el arte ruso primero recicla un material que no es reciclado generalmente en los hogares que es el aluminio y que adicional pues genera, hay abundancia de él. Pero que trabajado de la mejor manera, trabajado bajo los parámetros de calidad que tiene la asociación, pues va a generar un arte muy bonito, un arte realmente digno de admiración. ¿Cuántas mujeres pertenecen a esta asociación? 30 mujeres hay en estos momentos en la asociación. Bueno, esperamos que mucha gente se le vincule y le compre estas lindas obras de arte ruso. Muchas gracias a ustedes por este espacio y sobre todo pues los invitamos a que hagan parte, miren el stand, nosotros estamos acá en la feria, estamos mostrando y por internet nos pueden conseguir también. ¿Cómo lo pueden conseguir? ¿Cuál es la dirección? Beatriz Vega, esa es la dirección, arroba Beatriz Vega en Facebook y ahí está pues todos los procesos y todos los cofres, todo lo que es el material. Muy amable. Muchas gracias.